Ante la falta de reorientación de los cultivos en México, así como la renovación de tierra productiva y los escasos apoyos gubernamentales, la producción de cacao criollo está en riesgo de desaparecer. Nuestro país, hace 100 años, es el principal productor de cacao y actualmente se ubica en el lugar 12 a nivel mundial, con una aportación menor al 1%. Con una superficie potencial para la producción de cacao criollo superior a las 3 millones de hectáreas, en nuestro país apenas se utiliza 60 mil y el 90% son viejas y enfermas. Con tecnología de hace más de 40 años, donde elaboran productores por arriba de los 60 años de edad, quienes en su hectárea y media no logran sacar ni un salario mínimo. Por lo anterior, el especialista en valuación rural, Carlos Sandoval Miranda, expuso a México Nueva Era. Eso es lo que tendría que hacer México, incrementar por lo menos en 10 veces la superficie establecida, cambiar las plantaciones viejas por plantaciones nuevas y dar realmente apoyos al campo para la producción de cacao. No olvidemos que el cacao prácticamente todo es mano de obra, no se puede mecanizar y esta es una oportunidad para crear fuentes de empleos. El gobierno americano y el gobierno mexicano que quieren apoyar a los guatemaltecos o a todos los centroamericanos, quieren crear áreas de oportunidad en la zona fronteriza de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, pues la oportunidad ahí está. O sea, crear estas áreas realmente de alta capacidad productiva. El ingeniero agrónomo recordó que México y Mesoamérica son los lugares de nacimiento de la domesticación del cacao, lo que debe obligar al gobierno federal a modificar políticas públicas y establecer programas serios de rescate de materiales genéticos criollos. Los cacaos convencionales, sería el otro tipo de cacao, pues es un cacao que le genera recursos económicos muy limitados a un productor. El precio de un cacao criollo puede ser 3, 4 o más veces el del cacao convencional. El cacao prácticamente no se exporta, el cacao mexicano, porque no tiene la calidad de exportación, porque no tiene un manejo orgánico y el mercado exige hoy al menos que sea orgánico. Dentro de 7 años, no solamente orgánico, tendrá que ser sustentable. Y esto significa que debe de haber un equilibrio entre la explotación, la parte social y la parte ambiental que permitan la conservación del medio ambiente. Si México no empieza a trabajar hoy en un programa serio, México va a quedar totalmente rezagrado de la producción del cacao en el mundo en 4 o 5 años. Nuestra producción es, cerrando números, 40 mil toneladas, el consumo interno son 120 mil toneladas, pero también los precios, el tema es el precio. Cuando el cacao pudiera alcanzar precios por arriba de los 60 mil pesos la tonelada, si sacáramos un cacao de buena calidad, hoy no se paga arriba de 35, 40 mil pesos a crédito. Con imágenes de Javier Briseño, informó para México Nueva Era Televisión, Norma Patiño.